hola yo soy ara bienvenido a este vídeo en el cual te estará ayudando con la solución de este nivel del juego brain test 2 para pasar a este nivel lo que debes de hacer es tocar el florero y luego tomas la identificación y la llevas hacia el control de la puerta muchas gracias por haber elegido mi vídeo por favor regálame un me gusta deja tus comentarios y suscríbete a mi canal yo soy ara y te espero en mi próximo vídeo